Hola, bienvenidos a todos. Pues en este video les voy a presentar un programa de cliente que les va a ser muy útil a muchas personas. Y como a mí me dieron gusto de que existieran este proyecto, ya que es un proyecto pues casi de comunidad, ¿no? A pesar de que es de un sector privado, pues está abierto a comunidad. Y me refiero a un software que se llama Mega. Bueno, no un software. Es una página. Todos la conocen. Entonces, Mega, pues ya saben que es un servicio de archivos, de almacenamiento de archivos masivos en la red. Entonces, pues como vemos, tiene muchas opciones. Se adapta muy bien con lo que es Ice Whistle, Firefox. Bueno, de la familia de Firefox se adapta muy bien porque ahí los desarrolladores prefirieron hacerlo sobre todo para estos exploradores web, ¿no? También está hecho para Google Chrome. Y bueno, ahí trae algunos aditamentos. Sin embargo, lo que me gustó de esto es que ahora hay un cliente de Mega, pero para GNU Linux. Viene tanto para distribuciones basadas en Red Hat, basadas en Debian y vienen también los paquetes fuente. Entonces, prácticamente viene muy bueno. Viene aquí todo muy bien. Nada más que estoy buscando aquí la parte de desarrollo y descargas. Porque, como les menciono, yo ya instalé de hecho el cliente. Bueno, aquí de hecho vienen aplicaciones, soporte y todo eso. Entonces, prácticamente yo ya tengo aquí el cliente. Se llama MegaSync o como sincronización de Mega. Entonces, está muy bueno. Viene en paquetes para Debian, para Ubuntu directamente, SUSE, Fedora, Red Hat. Y hasta se puede compilar. Entonces, está muy bueno. Ah, es aquí en clientes. MegaSync o sincronización automática. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos a la página principal de Mega. Yo a lo mejor ya me adelanté un poco. Pero bueno, estamos en la página principal de Mega. Ya sea que inician su sesión o simplemente quieran descargar el cliente. Y se van aquí a menú, a desarrolladores, kit de desarrollo de software. Nos vamos a la parte de cliente de sincronización. Esperamos a que cargue un poquito eso. Y como vemos, aquí nos muestra un cliente. Y así aparece para todas las plataformas. Es hasta para Mac y Windows. Bueno, en Mac creo aparece en la parte de arriba. No me acuerdo bien. Pero bueno, aquí automáticamente lo que más sorprende es que como el navegador envía datos. Y en esos datos van nuestro sistema operativo y nuestro explorador. O la familia del explorador. Pues es muy fácil. No lo identifica automáticamente. Y como vemos, dice directamente que para Linux, ¿no? Un cliente. Y nos da la posibilidad de descargarlo para Windows y para Mac. Para Windows, bueno, para, perdón, para Debian. En mi caso yo utilizo exactamente una plataforma 64 bits. Una arquitectura, perdón. Sí, entonces Debian está a 64 bits. Y bueno, automáticamente. Si yo, si esto no fuera verdad, pues lo puedo cambiar a 32 o viceversa. ¿Sale? Entonces, yo lo que tengo que hacer es solamente descargar aquí. Seleccionar en mi caso, pues Debian 7. Como ven aquí, pues está Fedora 19, 20, Suce, Ubuntu. ¿Sí? Y están los paquetes más abajo. Bueno, de hecho, aquí hay dos opciones. Una es descargar el cliente. Miren, aquí lo selecciono. El cliente es para Nautilus directamente. ¿Sí? Aquí en Nautilus lo que nos va a hacer es este... Es mostrar esta parte. Si yo quiero en mi carpeta de documentos, Yo creo esta carpeta, ¿sí? Le pongo Mega. Podemos ponerle cualquier nombre. Pero al desplegar el clic derecho, yo le puedo dar otras opciones. Y esas opciones es añadir a... No, esto no era. Esas opciones es añadir directamente o respaldar a Mega. Como yo todavía no he iniciado sesión, no me aparece el menú desplegable. Pero me aparece, de hecho, un como enlace con el ícono de Mega para poder respaldar o sincronizar esa carpeta. ¿Sí? Aquí yo puedo instalar esa opción. ¿Sí? La otra opción es el cliente. Es como lo ven aquí en pantalla. Yo también puedo seleccionar carpetas, pero desde el cliente. Entonces, yo lo descargo bajo el cliente y lo instalo. En sí viene, si se fijan en la parte de abajo, vienen con un punto de... Tanto el de Nautilus y tanto el cliente para Linux. Este que ven aquí en la muestrita. ¿Sí? Entonces, está muy bien compilado todo esto. Ya que lo acaben de instalar... Bueno, de hecho, se instala muy sencillo. ¿Sí? Si tienen problemas, porque sí van a tener problemas en la instalación, va a ser, pero porque le falta un paquete. O sea, ustedes instalan este... Dpkg. Bueno, le ponen dpkg-i mega.dev. Bueno, ¿cómo se llame, no? Porque se llama Megasync-medio-debian-7.0-amd64.dev. Ajá. Entonces, ya que lo acaban de instalar, les va a marcar un error. Y para solucionar ese error, solamente lo que tienen que hacer es ponerle apt-get-f-install. Porque necesita una librería especial. Cuando ustedes pongan este comando, va a instalar automáticamente esa librería y va a reinstalar automáticamente el paquete que quedó incompleto. ¿Sí? Entonces, prácticamente es todo lo que tienen que hacer. Ya cuando lo tengan, pues, este cliente va a aparecer aquí en el menú de aplicaciones. Se llama Mega. Megasync, perdón. Y aquí les pregunta, ¿tengo una cuenta en Mega? ¿No tengo una cuenta en Mega? Si no tienen, pues, aquí la mismo la pueden crear. Si ya tienen, pues, nada más le dan siguiente. Este... Yo pongo aquí mi correo. Y mi contraseña. No del correo. De la cuenta de Mega. ¿Sí? Le doy siguiente. Iniciando sesión. Este... Ay, caramba. A ver. Vamos a ver. Un error ahí de dedo, yo creo. Ok. Perfecto. Ya que estoy aquí, pues, prácticamente se elige el tipo de instalación. Este... Ah, perdón. Es que aquí pregunta, bueno, no elegir el tipo de instalación, sino pregunta, ¿qué queremos sincronizar? En este caso, como ya detecta que estamos en Linux, o en GNU Linux, mejor dicho, este... Lo que sincroniza es todo nuestro home. ¿Sí? O sea, todas las carpetas del home, documentos, descargas, todo. Todo, todo, todo. Entonces, este... Prácticamente todo el home, lo sube directamente. Podemos hacer una sincronización selectiva. Si le doy siguiente, me va a decir que qué carpeta. Por default, él crea una que se llama MegaSync. ¿Sí? Este... Ah, ya me estoy yendo muy atrás. MegaSync. Aquí está. ¿Sí? La carpeta de destino, pues, va... Se va a llamar MegaSync. Si yo checo en Mega, en la página, voy a tener esta misma carpeta. La puedo cambiar o le puedo dar siguiente. ¿Sí? Y ya prácticamente todos los archivos que yo suba aquí, me los va a subir en la carpeta, este... En la nube de Mega. Aquí me aparece un ícono, una barra, perdón, de notificaciones, diciéndome que está funcionando y todo eso. ¿Sí? Para ver ese cliente, pues, nada más me voy a la parte de abajo de Genome Shield. Si tienen este Genome Classic, en la parte de arriba va a estar el ícono. Pero aquí está. MegaSync. Yo lo abro. Este... Ah, le tengo que dar clic derecho para que me aparezca esta ventana. Y aquí me dice, tienes un... 322 kilobits de 50 gigabytes. ¿Sí? Si yo quiero corregir alguna de esas carpetas, agregar, quitar, pues, aquí le puedo agregar, añadir sincronización y prácticamente es otra carpeta y así. Si quiero detener el servicio, aquí está el de pausa y el de play. Este... Aquí vienen algunos ajustes. Este... programa de proxies, de sincronizado, de ancho de banda. Este... Bueno, aquí está el proxy y aquí están todo lo que se quiere añadir o lo que se quiere excluir. ¿Sí? Entonces, prácticamente está muy sencillo. Está muy bien hecho este programa. De hecho, si abren esta carpeta y tienen un archivo aquí, lo pueden arrastrar y automáticamente lo empieza a subir. Es muy buen cliente. Y bueno, pues, ahí aprovechenlo porque sí está pegando muy fuerte todo esto de Mega. aunque hay otros clientes para Dropbox. Hay también alguna aplicación ahí de Nautilus. Pero bueno, esa ya se las mostraré luego. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero disfruten de este servicio y nos vemos en el siguiente video. Bye.